¿Mira? No manches, está bien loco esto A ver Mira carnal, llegaron tus reyes adelantados papá A ver Pero abre un rey Espérame A ver, ¿qué es? ¿Qué crees que sea? Sí A ver ¿Qué? A ver No, yo sabía que no te había regalado algo en un rato Pues a ver si te gusta, no sé si te va a gustar Unos zapatos tallados, mueve Está ahí, está ahí, está ahí Camarada, ¿sabes? Déjame pegarme papá No manches Está bien No manches Está bien, no manches Espera que a ver Está bien, chío Está bien, chío Está bien, chío A ver, a ver A ver, a ver No, está bien loco ¿Mira? No, no manches, está bien loco esto No, no loco esto No, no loco esto No, no loco esto No, no loco esto A ver Mira el mundo de Inglés sin Juanchil, carnal, para que acabes la primera ¿Eso qué? ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Todo con esta bien perro? No manches, yo me he mencionado y... No manches... ¿Qué? ¿Pues es para que apenas no me quieres aprender de dinosaurios? Vale... ¡Abrúchame! ¡No, no, no, no!